El avance que ellos han tenido durante el proceso de formación ha sido grande. La idea de escuelas es, si ellos tienen un gusto por la práctica deportiva, irlos encaminando con otras instituciones del distrito. Siempre me ha gustado mucho el trabajo con la comunidad. Actualmente, pues estoy estudiando psicología. Empecé a hacer un estudio de los cuidadores y las personas con discapacidad, viviendo que, digamos, que no hay como muchos programas dirigidos hacia ellos. Y dije, pues voy a presentarlo como iniciativa local a ver qué sucede. Y allí empezó todo el proceso en las escuelas de formación deportiva para personas con discapacidad. Esto es una gran bendición porque nosotros, las personas con discapacidad, vivimos como muy aislados especialmente de estos eventos. Por salud, por físico, por dinamismo. Y hasta uno también se siente como más animado. Eso sí es inclusión. Cada uno en nuestro rol somos capaces de realizar muchas cosas. ¡Gracias!